hola amigos y bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hacer este bacalao en salsa que es una delicia vamos a ver a continuación los ingredientes yo conseguí este bacalao congelado y son cuatro ladrillos de bacalao como pueden ver que son bastante altos y los voy a dejar descongelar ya que están descongelados y pueden también ver el resto de los ingredientes vamos a usar tomillo mejorana sal pimienta ajo y cebolla ok vamos a empezar a poner en nuestra sartén un poco de aceite y nuestra cebolla y ajo ya picados vamos a poner el fuego a medio alto y vamos a empezar a sofreír bien todo esto vamos a añadir ahora el tomate como pueden ver que esa es una latica de 400 gramos que viene ya en pedacitos bien pequeños ya a este sofrito le voy a echar sal tomillo mejorana y también si quiere un poquito de pimienta voy a añadir ahora mi bacalao como ven ya está descongelado pero no obstante él va a soltar un poquito de agua y ahora baje el fuego a medio y lo vamos a cocinar con su tapa para que se cocine también por dentro teniendo mucho cuidado sin romperlos también le voy a añadir un poco de sal y el resto de las especias que él había puesto al sofrito que era tomillo mejorana y pimienta aquí como les decía ya ha soltado bastante agua y ya le quité la tapa y vamos a dejar que todo esta agua se evapore vamos a darle la vuelta con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper y en cuanto se que el agua ya estarán listos le voy a añadir un chorrito de limón si ustedes tienen el limón fresco mucho mejor y como pueden ver aquí ya nuestro bacalao está sequecito y ha quedado un sofrito riquísimo este bacalao se puede acompañar con arroz blanco y ya tienen un almuerzo o una cena completa de todos los macronutrientes esto es todo por este pequeño vídeo espero que les haya gustado si fue así espero que me regalen un like y nos vemos en el próximo hasta pronto